Bienvenidos y bienvenidas una vez más al consultorio de Prensa Libre, les acompaña Ana Lucía Ibarra y hoy tenemos como invitado a David Gordillo, él es internista e intensivista y nos estará contando un poco más acerca de los antiinflamatorios, recuerden que nos pueden hacer preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, ¿cómo está? Muchas gracias Andolu, aquí muy contento nuevamente de estar con ustedes aquí en el consultorio de Prensa Libre, ya son varias veces que hemos venido y de verdad que muy contento de estar aquí. Me alegra, bueno vamos a empezar desde lo general, ¿verdad? ¿Qué son los antiinflamatorios y para qué sirven? Muy bien, los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos que se han diseñado y que se han utilizado para el control de dolor, de inflamación y de bajar fiebre. La mayoría de antiinflamatorios lo que va a ser de primera intención es disminuir la inflamación que es tal vez las piedras angulares en el tratamiento de enfermedades reumáticas como la tritiriumatoidea, la espondilitis anquilosante y todos los problemas relacionados con reumatismo. O sea, el objetivo principal del antiinflamatorio es dar alivio a la inflamación. Perfecto. Hay muchos tipos de antiinflamatorios, pero tenemos los antiinflamatorios no esteroides, conocidos como los AINES, ¿verdad? ¿Qué son estos? Dentro de los medicamentos que se utilizan como antiinflamatorios, tenemos dos grandes grupos, unos que se llaman esteroides o antiinflamatorios esteroideos, que esos son todos los derivados de la cortisona, la hidrocortisona, la prednisona, prednisolona, triamcinolona, deflazacort y así todos estos medicamentos que son derivados de la hidrocortisona. Estos se llaman esteroides, ¿verdad? O antiinflamatorios esteroideos. Hay otra familia de medicamentos que tienden a ser el mismo efecto de antiinflamación, pero que no son derivados de la cortisona. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos o lo que decimos nosotros en la jerga médica como los AINES. Aquí hay varios medicamentos que se pueden utilizar desde los muy comunes como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam y otros que son un poquito más refinados, podríamos decir, químicamente, que son los que se conocen como COX-2, donde se incluye el selecoxido. Ya vamos a llegar al selecoxido. Ajá, sí. Bueno, los antiinflamatorios son muy utilizados, especialmente en enfermedades como la artritis, por el proceso inflamatorio que conlleva esta enfermedad. El uso a largo plazo en este tipo de casos, ¿es seguro utilizar antiinflamatorios de forma constante y a largo plazo? Sí, esa es muy buena pregunta, porque la mayoría de veces que nosotros utilizamos un antiinflamatorio puede ser en dosis aisladas. Si a usted le duele su cabeza, si usted tiene un golpe, si usted tiene una torcedura, si usted tiene fiebre, si usted tuvo una mañana muy agitada y tiene dolor, pues dosis aisladas de un antiinflamatorio, por supuesto que le van a ayudar. Esto a la larga no va a comprometer ningún otro sistema corporal porque son dosis muy aisladas. El problema son con las enfermedades crónicas, como sería la artritis reumatoidea. Cuántas de las personas que nos están escuchando seguramente tienen problemas de artritis. Esas son enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y enfermedades que lastimosamente no tienen una cura, como una infección. Usted toma un antibiótico 10 días y se alivió la infección. Pero una artritis reumatoidea o una enfermedad reumática, usted tiene que estar tomando constantemente medicamentos para que esté aliviado. Entonces, el uso crónico de algunos antiinflamatorios pueden alterar otros sistemas corporales y son los que conocemos como efectos indeseables. Efectos indeseables gastrointestinales, efectos indeseables de tipo renal, en la coagulación y sobre todo en la salud cardiovascular. Estos efectos no deseables es lo mismo que los efectos secundarios? Exactamente. Efectos secundarios o los que decimos nosotros los side effects o efectos indeseables son todas estas características de los medicamentos que se dan específicamente como una asociación que uno no quisiera tener como medicamento. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es muy buena para bajar el dolor, muy buena para quitar la inflamación, muy buena para bajar la fiebre, pero terrible con el estómago. Le empieza a doler el estómago, tiene agruras, tiene acidez y si este uso constante de aspirina se da ya de forma rutinaria, posiblemente usted tendrá una úlcera gástrica, una úlcera duodenal o va a tener otros defectos u otros efectos indeseables por el simple hecho de estar utilizando de forma crónica. Entrando a los pacientes con riesgo cardiovascular, enfermedades renales u otras condiciones crónicas, que ellos deben utilizar antiinflamatorios, ¿podrían tener algún riesgo de tener más contraindicaciones según los estudios? Sí. La mayoría de antiinflamatorios por lo general tienen cierto rango de seguridad cardiovascular, en este caso hablando de la seguridad cardiovascular. Algunos medicamentos por lo general tienen efectos indeseables que se pueden asociar a empeoramiento de enfermedades que usted ya tiene como paciente. Yo tengo artritis reumatoidea, pero no quiere decir que no tengo otras enfermedades. Yo puedo ser un paciente obeso, puedo ser un paciente hipertenso, puede ser un paciente diabético, puede ser un paciente dislipidémico y aparte tener artritis. Entonces, ¿cómo va a hacer a usted de tomar algún medicamento que no interfiera con los demás medicamentos? ¿Y cómo va a hacer usted para tomar un medicamento que no le dé un empeoramiento de las otras enfermedades? Entonces, hay que escoger muy bien el antiinflamatorio, si va a ser un antiinflamatorio de uso crónico. Por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno y el naproxeno son excelentes antiinflamatorios. Su venta incluso es de forma popular, ¿verdad? Usted mira la asociación del diclofenaco con neurotropas, usted mira algunos medicamentos para el dolor menstrual que son en base a ibuprofeno, algunos medicamentos que se usan regularmente para las migrañas que tienen naproxeno en su componente principal, pero son medicamentos que se pueden utilizar en dosis aisladas. El problema es cuando estos medicamentos se usan de forma crónica y recurrente. Estos medicamentos se ha visto que pueden propiciar algunos efectos indeseables. Problemas gástricos, gastritis, úlceras duodenales, problemas de reflujo o acidez. A nivel renal, no es que el medicamento afecte el riñón como tal, sino que los riñones tienen ciertos sistemas que funcionan en base a procesos bioquímicos y los antiinflamatorios bloquean parte de esos procesos bioquímicos que son normales. Como en el estómago, el diclofenaco va, digamos, los efectos normales de los antiinflamatorios son disminuir la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son los precursores de todo el proceso inflamatorio, pero las prostaglandinas también tienen un efecto protector o un efecto benéfico en algunos sistemas corporales. En el estómago, producción de moco. El moco es una capa protectora que se está dando para evitar la gastritis y que el ácido que se está produciendo en el estómago no sea tan fuerte y que el estómago esté protegido por ese ácido que está presente. Pero viene un antiinflamatorio y puede disminuir esa producción de moco. Entonces, usted va a tener una pérdida de la barrera natural en su estómago donde indirectamente la cantidad de ácido va a ser mayor porque no hay moco. En el riñón sucede lo mismo. El proceso de producción de orina se da en base a prostaglandinas renales y los antiinflamatorios pueden bloquear estas prostaglandinas. Entonces puede haber una disminución de la escritura urinaria, un empeoramiento de las pruebas renales y algunos empeoramientos en cuanto a otras cosas. Pueden alterar también los sistemas de coagulación porque dentro de todos tienden a ser algunos antiplaquetarios. El sistema por el cual usted hace una costra en una herida es que las plaquetas se van uniendo unas con otras por procesos de agregación plaquetaria. Los antiinflamatorios pueden alterar ese proceso de agregación, que es lo que hace la aspirina en condiciones farmacéuticas convencionales, que la sangre no se una muy fácilmente. Pero tenemos el riesgo de incrementar el riesgo cardiovascular. Más riesgo de infartos, más riesgo de derrames cerebrales, más riesgo de fallo cardíaco, más riesgo de arritmias con algunos antiinflamatorios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de qué antiinflamatorios es el que vamos a utilizar a largo plazo. Vamos a ir a una pausa, pero ustedes no se vayan. Al regresar vamos a contestar sus dudas y preguntas que estén ya en nuestro Facebook. Así que este es el momento de preguntar. Regresamos en un momentito. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta. Muchas gracias por quedarse en sintonía y gracias a ustedes por sus comentarios y dudas. Vamos a empezar con Claudia Peralta, que nos dice, doctor, tengo hígado graso, ¿qué puedo tomar? Bueno, el hígado graso es una condición que casi todos en Guatemala tenemos. El simple hecho de ser latinoamericano, donde tenemos una mezcla entre razas diferentes con nuestras razas autóctonas, nos hace muy susceptibles a tener enfermedades que son propias de nosotros los latinos. El hígado graso no es más que el depósito de grasa en su hígado, por cuestiones propiamente de que usted tenga colesterol o triglicéridos elevados en sangre o bien tenga una condición donde su hígado ya tiene algún defecto en el metabolismo de la grasa. Alguna gente dice, doctor, pero yo ni como grasa, y mire, tengo hígado graso. Es porque todo lo que usted consume, entre proteínas y carbohidratos, tarde o temprano nuestro cuerpo lo que hace es acumularlo como grasa. Y el hígado es el principal órgano que hace esto. Entonces, una buena alimentación, abundante en líquidos, tratar de evitar la mayor cantidad de grasas saturadas en su dieta, tratar de evitar las frituras, digamos, tostadas, tacos, dobladas, enchiladas y todo. Toda la comida de la temática que es tan sabrosa, pero con alto contenido graso, nos puede comprometer. Y podemos utilizar los protectores hepáticos, que hay varios protectores hepáticos. Hay, trate de buscar en la farmacia uno que tenga silimarina. La silimarina es un alga que ayuda muy grandemente a disminuir el ácido graso en personas que están susceptibles. Pero un punto importante, la dieta. No castigar al hígado, cigarro, alcohol, exceso de grasa. Y si usted toma algún medicamento que lastimosamente interfiera con el hígado, como medicamentos para hongos, anticonceptivos orales, hormonas, pues ahí sí que habría que platicar con su doctora a ver si hace alguna modificación sobre esto de su medicamento. Aquí tenemos otra pregunta. Esta es de Toti y Pina. Dice, mi nena tiene muchos cólicos cuando tiene su periodo y debe tomar Motrin 800 cada 6 horas durante 5 días. Su doctora dice que es mejor tomar pastillas anticonceptivas para regular las hormonas. ¿Usted qué recomienda? Bueno. Siempre en las etapas iniciales de la menarquia y de todo lo que es el ciclo menstrual, como ya en el periodo perimenopáusico o menopáusico, las alteraciones hormonales se dan muy frecuentemente. Y no es raro encontrar a jovencitas que están empezando con sus ciclos menstruales que son demasiado dolorosos. Esto se llama dismenorrea. La dismenorrea se puede aliviar con el uso constante de un antiinflamatorio, pero por tiempos cortitos. Esto es lo que estábamos platicando. El uso de ibuprofeno en dosis repetidas de 3 o 2 veces al día por un periodo que va de 3 a 5 días, pues obviamente no va a comprometer la salud cardiovascular, ni el estómago, ni los riñones. El uso de las medidas hormonales como los anticonceptivos sí es una medida que la tiene que tomar el ginecólogo, porque en base a los análisis de hormonas que se hagan en sangre, así va a ser la recomendación que se da. Si una combinación de estrógenos con progesterona, si solo estrógenos o solo progestágenos. Eso va a depender mucho de las hormonas que tenga la señorita en sus exámenes convencionales. Tenemos otra pregunta. Esta es de Alba Esquivel Alfaro. Dice, Los esteroides son arma de dos filos, es como un arma. Si usted lo usa de forma regular, rutinaria, de forma correcta, son un arma beneficiosa. Si usted la usa de forma indiscriminada, es una complicación muy seria. Los esteroides van a depender de la potencia, va a depender de qué esteroides esté utilizando. Todo lo hacemos nosotros en base a la cantidad de hidrocortisona que tiene. La base es la hidrocortisona o la cortisona. En base a eso nosotros tenemos equivalentes. Normalmente lo que nosotros inyectamos es betametasona o dexametasona. Normalmente estas se recomiendan una vez al mes, no menos de un mes. Y a veces nosotros lo que pretendemos es que estas dosis repetidas de esteroides mantengan al paciente aliviado. Si usted tiene un buen control de su enfermedad artrítica, de alivio del dolor, habría que hacerle regularmente algunos estudios como pruebas de su hígado, pruebas de función renal, una hematología para ver que no le hayan bajado ni sus valores de hemoglobina, ni sus valores de glóbulos blancos. Y estarse chequeando frecuentemente con el reumatólogo o con el médico internista que le dejó estos medicamentos, porque sí es un tratamiento convencional que nosotros podríamos utilizar. Siempre que usamos esteroides, tenemos la posibilidad de efectos indeseables, como es la retención de líquidos, aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de azúcar, aumento en cuanto a la anatomía, nos ponemos un poquito gorditos del abdomen, las piernas se pueden adelgazar, puede haber ir sutismo, que es salida de vello facial en las señoras. Hay varias cosas que se puede dar por el uso crónico de esteroides, pero viendo el riesgo y el beneficio, si ella está muy aliviada con los esteroides y no tiene ningún efecto indeseable en grande, pues yo creo que es una buena terapéutica la que está utilizando. Tenemos otra más, esta es de Melissa Castañeda de Mogollón, y dice, tomé por un año antiinflamatoria y ahora padezco de gastritis y reflujo. Si dejo de tomar los medicamentos, regresan los síntomas de la gastritis. ¿Será que esto se debe al antiinflamatorio? Depende cuál antiinflamatorio haya utilizado. Lo convencional que nosotros tenemos en farmacias y es de uso, digamos, popular, es el diclofenaco y el ibuprofeno. Estos medicamentos de uso regular sí comprometen mucho la salud gastrointestinal, por lo que estamos platicando de la disminución de la producción de moco. Lo que uno quisiera cuando va a haber un uso crónico de algún antiinflamatorio es tratar de minimizar los efectos indeseables del antiinflamatorio. Usamos el antiinflamatorio y lo combinamos con un esomeprazol o un lanzoprazol para que la cantidad de, digamos, de ácido se disminuya y en buena parte minimice el efecto indeseable. Ahorita que ella ya dejó de tomar el antiinflamatorio, sí, seguramente el efecto lesivo sobre su estómago fue tan serio pues que tiene que hacer un curso regular de uso de bloqueadores de bomba que sería el mejor de todos, el esomeprazol. Serían 40 miligramos diarios en ayunas. Y si tiene reflujo o acidez, usar un proquinético en base a cisaprida, cinitaprida, mosaprida o incluso usar domperidona, que son medicamentos que se pueden utilizar para evitar el reflujo. Hace poco se presentaron los resultados del estudio Precisión, que fue un estudio que requirió la FDA para evaluar la seguridad de los antiinflamatorios como el colexiv. Ya lo habíamos mencionado antes. ¿Qué resultados se obtuvieron de este estudio luego de 10 años? Este es un estudio histórico. Nunca se había hecho un estudio con tantos pacientes para evaluar la salud cardiovascular y sobre todo disminución de los factores de riesgo cardiovascular con el uso de antiinflamatorios. Es un estudio que se hizo en cinco continentes, en casi 100 centros diferentes de atención médica. Se hizo con más de 20 mil pacientes y aquí lo que se hizo fue asegurar primer la capacidad de los antiinflamatorios para disminuir su efecto principal, que era aliviar la inflamación, aliviar el dolor y aliviar los síntomas relacionados a inflamación con pacientes con enfermedades crónicas de tipo artrítico, como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea juvenil. Entonces se hicieron tres grupos. Se usó un grupo con diclofenaco, un grupo con naproxeno y un grupo con celecoxib. Los estudios muestran que no hay inferioridad del celecoxib en cuanto a la potencia de antiinflamación. Es un buen antiinflamatorio comparable al efecto del diclofenaco y el naproxeno. Pero hay un punto muy importante donde dicen que la salud cardiovascular se preserva mejor con el uso del celecoxib. Entonces aquí tenemos una pauta muy grande, es decir, bueno, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad crónica, como es el caso de la artritis reumatoidea, y necesitamos mantenerlo aliviado porque qué feo tener dolor siempre. Uno de los medicamentos más seguros por el estudio Precision, que es el que estamos hablando ahorita, nos da la pauta de que el celecoxib nos va a cubrir el dolor, pero nos va a proteger nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es un medicamento que lo podemos utilizar un poco como más libremente porque el estudio nos da la pauta a decir que en cuanto a seguridad cardiovascular, es decir, no nos va a subir la presión, no nos va a propiciar arritmias, no nos va a empeorar el fallo cardíaco, no nos va a dar un infarto o un derrame cerebral por el uso de este medicamento, pues es comparable en cuanto a su salud cardiovascular al diclofenaco o al gualnaproxen. Y por último, ¿hay algún componente que sea mejor evitar en los antiinflamatorios para las personas que los utilizan a largo plazo? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Por lo general, los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, enfermedades que muchos guatemaltecos padecen, como hipertensión arterial, como diabetes, síndrome metabólico, problemas relacionados con pulmones, como sería asma bronquial, hiperactividad bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, estos pacientes por lo general son polifarmacia, es decir, toman muchos medicamentos en el transcurso de las 24 horas. Entonces tenemos que ser muy perspicaces los médicos en encontrar esa cronoterapia en cuanto a la dosificación de algunos medicamentos y ya es menester del médico tratar de no combinar medicamentos que puedan interferir o chocar con otros medicamentos. Por ejemplo, si usted es una paciente hipertensa y necesitamos el uso de aspirina como parte de su antiagregación plaquetaria, sabemos que el uso de aspirina con otro antiinflamatorio en un mismo paciente puede exacerbar o empeorar los efectos indeseables de los antiinflamatorios. Si nosotros estamos utilizando algunos medicamentos donde ya sabemos que el antiinflamatorio puede tener un choque o una intolerancia o una incompatibilidad, pues tenemos que hacer cambios con el paciente enfrente, ¿verdad? Esa es una cosa muy importante también. Nosotros recibimos muchos mensajitos de WhatsApp, mensajitos de texto, mensajes de correo electrónico, donde dicen, mire doctor, tengo dolor de espalda, ¿qué puedo hacer? Entonces uno, así por esa vía es muy difícil a veces poder recetar, ¿verdad? Podemos equivocarnos muy frecuentemente y el que va a tener la culpa es el médico, porque él dijo, mire, tomes esto y por mala fortuna no le cae bien, nos podemos meter en muchos problemas, ¿verdad? Entonces lo mejor es que si usted va a utilizar un antiinflamatorio de uso crónico, vaya con su médico, que el médico haga un análisis de todos los medicamentos que usted está consumiendo y que vea cuál es la mejor combinación para no caer en incompatibilidades o incluso en empeoramiento de efectos indeseables por combinar medicamentos que no se pueden combinar. Muchas gracias doctor por toda esta información, en Facebook también le agradecen mucho, les gustó mucho el contenido y estoy segura que a los pacientes que tienen artritis o utilizan estos antiinflamatorios por periodos más largos les ha servido mucho, así que muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia que tienen aquí en el consultorio de Prensa Libre, estamos siempre anuentes a este tipo de actividades, creo que la educación médica continuada se hace en los consultorios, pero los medios de comunicación siguen siendo un arma muy útil para esta difusión de todos los temas médicos, que la familia guatemalteca siempre está con muchas dudas y qué bueno que nosotros tengamos estos medios para poderlos solventar. Gracias, y gracias a ustedes por sus comentarios y sus preguntas. Este fue el consultorio de Prensa Libre, recuerden que estamos los martes y jueves, así que no se lo pierdan en la próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!